¡Suscríbete! De grande, de adulto, de niño grande No sé por qué, pero no se me quita Yo llevo una semana así Y no entiendo por qué no se me quita Hoy quiero grabarles O hoy quise grabarles un video Sobre maquillaje, obviamente Pero en esta ocasión no vamos a ver Nada de un maquillaje entero Nada más quise Enfocarme en dos cositas por esta ocasión Esta marca que les estoy hablando Es de Wet n Wild Entonces Yo lo que hice fue comprarme El contour El palette contour Disculpen mi mala pronunciación Pero es que Cero inglés Aunque me encanta el inglés Es algo ilógico, yo lo sé Pero no pronuncio bien las palabras en inglés Bueno, es esta paletita Bueno, sí, paletita Y me compré Este Illuminating Palet No sé qué más sigue Es este De Wet n Wild Y lo que me encanta De animal No está Probado en animales Y eso me encanta De los paletes El caso es Que me compré Estos dos productos Y la verdad es que Me encantaron Tan solo los vi Dije Tienen que ser míos Los tengo que probar Tengo que grabar video Para ustedes Ok Vamos a empezar Con la paleta de contorno Y lo que me gusta Es que En la parte de atrás Te dice Cómo puedes aplicar Estos dos colores Todo lo que viene atrás Está en inglés No sé si Decirlo Porque soy Muy mala Pronunciando El inglés Pero me gusta Que tenga Cómo puedes aplicarlo Vamos a abrirlo Voy por unas tijeras Ahora regreso Dos mil años más tarde Ay está bien bello Me gusta Y también En la parte de atrás Viene cómo lo puedes hacer Ok Voy a empezar A aplicármelo Está bien hermoso Me gusta su presentación Algo simple Pero Muy Sutil Algo que puedes utilizar No es algo que te puedas llevar En la bolsa Porque sí es demasiado Grande Y Pues Su empaque Es muy plástico Así que Si le echas Bastante cosas A tu bolsa A tu maleta Pues se rompe Y ya no te puede servir Entonces No es algo que sea Práctico Pero Me encanta Me encanta la presentación Vamos a sentir Ay Ay que Se siente Aterciopelado Me encanta Se siente Aterciopelado La pigmentación Es muy buena Me gusta Me lo voy a aplicar Con una brocha Obviamente Limpiesita Que es así Y me voy a aplicar Primero El café Que es Lo que a mi Me llene Llanando De emoción Si es Un poquito Polvosienta Nada más La hice así Y si es Un poquito Polvosienta Pero Vamos a ver Que tal La pigmentación Con la brocha En la cara Me lo voy a aplicar Primero así Oh Pueden ver Como salió Todo El El Polvocito Si Es Muy Polvociento Paletita De contorno Me gusta Me gusta Este 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 color Para contornear Lo que si puedo decirles Que el color Es muy sutil O sea No es Tan marcado Es decir Si no eres De las personas Que te hacen Te haces el contorno Pero quieres aprender Esto Como siempre Lo he dicho Es muy bonito Me gusta Como para que tú Empieces a maquillarte Es muy bueno Voy a agarrar Otra brochita Y me voy a aplicar Este blanco Así Pero Vamos a aplicarlo Oh Wow Si Está Buen pigmentado Si Está Muy pigmentado Este Lo he Le voy a dar Una pasada Y miren Como lo deja En la brocha Recomendado Chequenla Utilicenla Comprenla No está No está No está tan cara Pero tampoco Está muy económica Esta paletita De contorno Vamos a pasar A esta paletita De iluminador Miren Está bello 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 Ok Miren que hermosos Están los colores A mi me encantan De igual manera Como el contorno Es una paleta Demasiado grande Que no puedes llevar A todos lados Me gusta la presentación Me gusta que sea Grande Pero No siento que sea Como para llevarlo A la bolsa De nueva cuenta El empaque Es de plástico Muy Fácil De que se rompa Entonces No les recomiendo Que lo lleven A la bolsa Simplemente Que esté En la casita Ok Vamos a ver La pigmentación De estos Tres De estos Ay se siente rico Miren que tal Oigan Les presumo mis uñas Es de color dorado Y les tengo Un video Con color dorado Espérenlo muy pronto Voy a agarrar Una brochita Cualquiera Pero que esté Limpia Me lo voy a aplicar Vamos a ver Que tal su aplicación Con una brocha Me voy a aplicar El segundo Que es como Un color Rosa Rosa Aperlado Wow Me encanta ¿Ustedes qué opinan? A mí sí me gustó Pero Siento que Si le doy Varias Pajadas Se quita O sea Se quita Pero sí Queda como que Un destello ahí Ay me encanta No sé si se aprecia En la cámara Pero me encanta Vainilla Champagne Va a ser este primerito Y me lo voy a aplicar Del otro lado Para ver Qué tal Es la pigmentación Ok No siento que Ya Me voy a agarrar Otra vez Voy a sacudir La brochita Porque estoy utilizando La misma brocha No la cambié Entonces Vamos a hacerle No siento Que estoy agarrando Mucho producto Ok Estos pelos No sé si se aprecia En la cámara Les voy a hacer una Esta Los colores que yo Utilizaría como iluminador Serían estos dos Y este último Este rosa Lo utilizaría Como rubor Porque es muy rosita Es muy de Miren Es muy rosita Me lo voy a aplicar Como rubor Para ver Qué tal Se me ve No Definitivamente Lo utilizaría Como rubor Si ustedes saben Yo no soy tan fan Del rubor Así que Sí utilizaría Este como rubor Porque no soy tan fan No me gusta Marcar Tanto A mis mejillas Y este Tiene destellos Entonces Lo utilizaría Como rubor La verdad es que Siendo honesta A mí se me gustaron Me encantaron De estos Cuatro colores Nada más utilizaría Tres Y uno Como para rubor Y de estos dos Me encantó Los utilizaría Los dos Ahora en la forma Correcta Porque ahorita Nada más hice Una pequeña Demostración Para ustedes Déjame aquí En los Aquí abajito En los comentarios Si tú has utilizado Algunas de estas Dos paletitas Quiero saber Qué tal Tu opinión Qué tal Si te gustaron O no te gustaron Qué te pareció Por favor Déjenmelo en los comentarios Recuerda que solamente Es mi Más humilde Opinión Tú puedes ir A ver otros Vídeos Te recomiendo Que vayas a ver Otros videos Otras reseñas Para que tú te convenzas De algún producto Que yo te estoy mencionando En este video Recuerda Darle like Compartirlo Y suscribirte A alguno de estos Botoncitos Que se encuentran Aquí abajito Y muchísimas gracias Por estar aquí Conmigo Te lo agradezco De todo corazón Muchas gracias Y por favor Compártelo Con tus amigos Para que seamos Una comunidad Muy grande Gracias Y nos vemos pronto En otro video Más Chao Besitos Bye